Bienvenido a nuestro canal mundial, Estados Unidos está listo para desencadenar un nuevo conflicto que involucre a Rusia y China. Bajo este título, Igor Yakunin escribió en Komsomolskaya Pravda, sobre los intentos de Washington de arrastrar a Rusia, China e Irán a un nuevo conflicto. El artículo decía, después de la penetración exitosa de los drones de Corea del Norte, que volaron a Corea del Sur el 26 de diciembre, sin pasar por el sistema de defensa aérea de Corea del Sur. Surgieron muchas preguntas. Lo comentamos con el experto militar, director del Centro de Estudios de Problemas Sociales Aplicados Alexander Helling, y nos dijo en respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué los drones de Corea del Norte pudieron eludir el sistema de defensa aérea de Corea del Sur? ¿No funcionó la defensa aérea estadounidense? No podemos confirmar que las defensas estadounidenses no funcionaron, o que los norcoreanos lo superaron con tanto éxito que sus drones pasaron desapercibidos. No, ha sido monitoreado. Pero Corea del Sur teme mucho un conflicto militar con Corea del Norte. No se trata de tecnología, se trata de personas. A veces la voluntad política no es suficiente. Si se hubiera emitido una orden desde Seúl, todos los drones habrían sido derribados. ¿Pero hay bases estadounidenses en Corea del Sur con misiles Patriot y Abrams? Bueno, supongamos que toman represalias, ¿y qué? En Corea del Norte, las principales armas están escondidas entre los acantilados de las montañas y en cuevas. Los estadounidenses no se involucrarán como se involucraron en Vietnam. La tarea principal de Washington es crear un conflicto militar entre las dos Coreas. En el que se verán arrastradas China y Rusia. ¿Y en qué estados creen que nos involucraremos? Sospecho que sí. También hemos intervenido en Siria y Ucrania. Colocan trampas estratégicas. Se está diseñando un conflicto que atraerá a China, Irán y Rusia. Gracias por seguir. No olvides suscribirte al canal. Y presiona el botón me gusta. Nos vemos en un nuevo vídeo.